El punto de los suspiros, señoras y señores, la caprichosa le va a pegar Martelli, se adelanta Fernando... ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol de negro! ¡Gol de negro! Aquí la repetición de la jugada, muy bien ejecutado por Fernando Martelli, ese tiro penal, Romel Quiñones levemente se recostó hacia el canto derecho y Martelli mandó el balón al otro sector del pórtico. Cambia Martelli entonces el penal por gol, ya está abierta la cuenta en este Clásico Nacional, Diestrongues vence por 1 a 0. En el minuto 20 está ganando Diestrongues por un tanto contra 0. Por ahí, bueno, viene por el efecto también de que fue el que buscó Diestrongues. El centro, buen balón para Pablo, aquí está el palo, va a llegar el Tigre, remate, abajo, gol. ¡Gol! 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 Llegó Marvin Mejarano, señoras y señores. Y siempre que llega Marvin, tiene problemas, orientes petoneros. Luego el remate de Pablo, el palo. Y finalmente Diego Mejarano, y me parece que la tocó Chumasarito. Qué gran jugada de Diestrogues Primero en el pase de Castro para Marvin Bejarano La visión de Marvin para el pase de Pablo Escobar Qué gran definición del individual El remate que devuelve el pote izquierdo del guardameta Quiñones Y ahí cuando retoma el rebote Marvin Bejarano manda al fondo de las redes Abrió las piernas Alejandro Chumacero para dejar pasar ese balón Con este gol de Diego Bejarano Le quedó servido cuando se viene el Tigre para el tercero gol ¡Gol! ¡Gol Moreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Gol! ¡Gol! Y comienza a destrozar a Oriente el Tigre Y lo comienza a comer, señoras y señores, el Tigre El centro Y ahora Simo Leira llega perfecto Para decretar el 3 a 0 ¡Mira lo hizo el 11! Una vez más la repetición de la jugada es a la previa A la que hacíamos solución en el anterior comentario Y miren cómo desborda el jugador Bejarano Entre Chumacero y Bejarano El centro hacia atrás Llega tranquilo, cómodo Con todo el panorama a disposición Para escoger el canto donde quería rematar el balón Y eso que Rommel se esforzó Para intentar evitar el tercer gol Pero fue fuerte el remate de Moreira Balón que duerme en el fondo de la red de los suspiros Le va a pegar Alejandro Chumacero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de negro! Y bien ejecutado Y Chumacero que vuelve al gol 4 a 0 en 16 minutos Dependido hace rato el partido Me parece desde el primero Y ahora Se lo come el Tigre Oriente Petrolero Aquí está la red de la recinta penal Muy bien cobrado Esquinado El remate de Alejandro Chumacero Intuyó el canto El guardamita Rommel Quiñones Pero no llegó a despejar ese balón Muy bien lanzado además por Alejandro Chumacero Esto ya es goleada Como bien dice Gonzalo Se está comiendo Oriente Petrolero El Tigre 4 a 0 Ya está arriba en el marcador El plantel de Die Strong Tocando para Castro Castro la filtró Está para el quinto Pablo va Esta vaca Gol Saldías ¡Gol! 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 Y bautizo para Saldías Señoras y señores En el Tigre con el gol Lo hicieron muy bien Filtraron el balón en el área Y Pablo Tira ese centro No con la B invertida En el área grande Pablo y Saldías Lo aprovecha En el lugar correcto Me parece que algo le dijo Adelso Parías Acuada como da Para marcar 5 a 0 Plaza del Tigre Oriente Y en el génesis De la jugada Una vez más Magistral Lo de Castro